La Unión Americana de Libertades Civiles, o ACLU, por sus siglas en inglés, y Global Shapers de San Juan, se unieron para lanzar su plataforma digital Tu Voto No Se Deja. He visto varias campañas, pero esta diría que es la unidad que yo he visto que te permite comparar todas las plataformas de los candidatos a gobernación ahora mismo en un mismo sitio web. Podrá encontrar las posturas sobre desarrollo económico, educación, ambiente, entre otros temas e información electoral. Además, cuenta con un análisis que describen las posturas a la luz de los derechos civiles. ¿Por qué es importante que los jóvenes vayan informados a ese proceso electoral? Porque nos va a afectar a todos por los próximos cuatro años. No solamente estamos votando por quién nos representa en reuniones fuera de Puerto Rico, sino quién gasta el dinero que pagamos de contribuciones. Oscar Gulen López, representante de Global Shapers en San Juan, representa a una de varias organizaciones de jóvenes comprometidos con crear cambio social que se une a esta iniciativa. El que se quiera unir, el joven que quiera unirse a los esfuerzos de ustedes para empoderarlos en el proceso de toma de decisiones, no solamente en Puerto Rico, sino en el planeta, ¿cómo lo hace? A nivel de Puerto Rico, tenemos el capítulo de San Juan de Global Shapers que nos pueden seguir en todas las redes de Global Shapers San Juan y pueden seguir la campaña de Tu Voto No Se Deja en todas las redes también o a través de TuVotoNoSeDeja.com. Si desean unirse a la campaña o esfuerzo, nos pueden escribir directamente por nuestras redes. Para más información, puedes visitar TuVotoNoSeDeja.com en las redes sociales Facebook e Instagram. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.